El precio del expreso fue el regalo de mi bebo El león es la alegría, lo más grande de mi vida Al expreso yo lo sigo, al expreso yo lo quiero Regalame ese momento, debes de salir primero Vamos a ti loco, vamos a ti loco Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo me vuelvo, vamos a ti loco, vamos a ti loco Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo me vuelvo El precio del expreso fue el regalo de mi bebo El león es la alegría, lo más grande de mi vida Al expreso yo lo sigo, al expreso yo lo quiero Regalame ese momento, debes de salir primero Vamos a ti loco, vamos a ti loco Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo me vuelvo, vamos a ti loco, vamos a ti loco Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo te quiero, dale la vida por este campeón Yo te quiero, dale la vida por este campeón Gracias por ver el video.